que en este caso es el High Energy, al menos para mí, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece si presentamos a nuestro invitado? Nuestro invitado del día de hoy ha estado en los mejores sonidos de México. También, yo lo conozco como que es un DJ que mezcla bonito, ¿sí? Que mezcla bonito y ese es el catálogo, bueno, lo que le han dicho, que mezcla bonito. Pero dentro de todas estas cosas que nosotros les estamos platicando, es una gran persona. Voy a recibir hasta aquí a nuestro DJ del día de hoy, gran DJ, él es Alex Mendoza. Pásale, por favor, Alex, con nosotros, al Estudio Concert. Ya tenemos aquí al buen Alex. Entonces, Alex, pues queremos hacerte varias preguntas que nuestro público, durante la semana nosotros formulamos preguntas. Y que nosotros, así preguntándoles por el Face o también por el teléfono, ¿qué es lo que quieren saber de ti? Por ejemplo, una de las preguntas que nos hicieron fue ¿Dónde aprendiste a mezclar? ¿Quién te enseñó a mezclar? Buenas noches. Antes que nada, y gracias por la invitación. A ti, Tavo, a Tabito, a Ricardo. Y estoy muy contento de estar aquí. Bueno, contestando a tu pregunta, yo aprendí empíricamente, yo aprendí solo. Tú sabes que en los ochentas era muy difícil que alguien te enseñara a mezclar. No había escuelas de DJs como las hay hoy. No había las herramientas que tenemos como el internet, que ya hay tutoriales que enseñan a mezclar, ¿no? Entonces, todos los que nos gustaba el High Energy, pues veíamos los sonidos y veíamos a los DJs. Yo lo veía muy lejano eso. Empecé a coleccionar discos, después un poquito de aparatos, ya teniendo las dos tornamesas que ni eran mías. Empezamos a darle, pero yo empecé a mezclar con cassettes. Yo aprendí en una grabadora de las que se escuchaban los dos cassettes al mismo tiempo. Las famosas, la Sonic, que se le quitaban las bocinas. Sí, sí, sí. Con esas. Empecé a grabar canciones completas y ya me sabía los cambios, dónde entraba y dónde. Curiosamente, lo del pitch y todo eso lo fui aprendiendo, pues así empíricamente. Yo nada más escuchaba los cassettes mezclados, veía a los DJs de los sonidos y decía, pues yo creo que así es. Fíjate que una de las... Yo sí estoy de acuerdo, pues yo soy DJ también, de lo que me acuerdo. Es que era muy difícil mezclar en vinil y mucho más mezclar de cassettes. Ahorita recordando lo que me estás diciendo, ¿no? Sí, sí es difícil. Eso sucedió porque yo no tenía el equipo. Fue con lo primero que practiqué y ya de ahí salté a las tornamesas y me ayudó mucho todo lo que aprendí con los cassettes, que también lo aprendí yo solo, ¿verdad? Oye, también otra de las preguntas que te vamos a hacer es, ¿en qué sonidos sabemos que eres DJ de Montesquieu? Pero, ¿en qué otros sonidos más o nada más siempre ha sido el DJ oficial de Montesquieu? Bueno, en toda esta trayectoria, que ya son algunos años, obviamente he sido invitado a participar a otras cabinas. Ahora se ha dado, bueno, de hace algunos años, la oportunidad de ser DJ titular de Montesquieu junto con su dueño, Juan Andrade, que le mando un saludo, al igual que a mi amigo y compañero Víctor Arias. Ahorita Juan Andrade te está viendo. Sí, sí, de hecho yo creo que los dos. Te mandamos un saludo, Juan. Sí, sí, yo creo que los dos. Y un saludo muy afectuoso. Pero de ahí, pues me ha tocado también, bueno, estar en las tornamesas de varios sonidos importantes. Últimamente se vio ahí en el FBI que pude tocar con Gwyneth, claro, representando a Montesquieu, pero en Gwyneth es otra cosa, ya son palabras mayores. Y sonidos más o menos pequeños, conocidos. Hay muchos, no quisiera omitir nombres, pero ese fue un ejemplo. Nada más como un recordatorio para nuestros amigos. O sea que no se sientan agredidos en todos lados si no los menciona ahorita. Sí, no, han sido muchos lugares, la verdad. He tenido la gran fortuna de participar en muchos lugares con muchos amigos, muchos conocidos. He ido a, por ejemplo, Guadalajara, Morelos, Toluca, Hidalgo y todo el DF y el Estado de México. Entonces ha sido algo muy padre porque nunca me lo esperé. Además del High Energy que sabemos, te hemos visto, por ejemplo, le mando un saludo al Fly. Te mando un saludo, Fly. Ya que estuviste, te vi por allá, creo, el miércoles. El miércoles, sí, efectivamente. Allá anduvimos un rato, dando lata. Eso es todo. No, de veras, sé que bueno, nosotros este concepto no lo hemos hecho ni para pelear. O sea, lo hacemos con mucho gusto para seguir promoviendo lo mejor del High Energy y queremos estar contentos. Gracias a toda la gente bonita y a toda la producción y a Sonido Concert. Nunca hemos tenido ningún problema con ningún sonido y mucho menos, ¿no? Porque ahí por ahí decía el Fly, no te vayas a enojar, ¿por qué? O sea, tú estás aquí con nosotros y nos da mucho gusto. Qué bueno que estuviste también con Fly. Eso indica que ahora sí que eres muy reconocido por todos los grandes sonidos. Un saludo para ti, Fly. A ver cuándo nos guste. Un saludo a Alfredo Gamboa, un gran amigo. Sí, pues se dio las cosas así, fue casualidad. Y como tú lo mencionas, en esta transmisión es un concepto muy diferente, fresco, nuevo. Va empezando, va empezando bien. El programa de Fly Magic ya tiene sus adeptos, ya tiene sus años y son cosas diferentes, solo que se toca la misma música. Fíjate, una de las cosas que nosotros hemos hecho para, aparte del reconocerte, homenajear a los DJs, es ponerles el escenario y llevárselos hasta las casas. Eso fue lo que, al menos su servidor, se ha preocupado mucho. Que sientan que estás, tú estás en el evento. Aquí, ahorita van a ver las transmisiones. Que estás en el evento y que estás mezclando y todo para llevárselos hasta allá y que lo tengan. Sí, y más ahora en estos tiempos que no se puede salir, que no hay eventos. Entonces, mejor poner musiquita y cada quien en su casa. Precisamente por eso lo hicimos para todos nuestros amigos. Otra pregunta que queremos saber es, ¿cuál es tu tema favorito de High Energy? El que te gusta ponerlo, el que te gusta escucharlo, el que dices, ese es el mío. La vez pasada con Ángel Sánchez, pues me hizo un regalo que no sé, ya supe. Sí, sí, sí lo vi porque afortunadamente los dos programas anteriores he estado conectado de principio en fin y estoy al tanto de todo. Bueno, qué bueno, ¿eh? Pero sí, me hizo ahí un regalo y sí fue mi tema preferido. Alguien de aquí, de la producción, se lo dijo. Pero, ¿cuál es el tuyo? Es muy difícil. Sí tengo uno de hace algunos años cuando estaba el High Energy en su apogeo, pero es muy difícil porque hay cientos, yo me atreveré a decir que miles de temas de High Energy. Pero el que me viene así mucho a la mente porque me trae muchos recuerdos de la secundaria, es Dame el amor de Kinky Gold. Esa me gusta mucho. Desde que la oí quedé impactado. Entonces, sí, para mí es dentro de las de High Energy de mis 10 mejores. Excelente, pero de veras excelente tema. A mí también me gusta mucho. Sí, de hecho, creo que es una canción que desde que salió llegó para quedarse y es una de las que a la gente incluso la ubica, aunque no le gusta el High Energy. Porque se tocaba así que entre los sonidos tropicales, entre melodía y melodía, ponían un pedacito ahí de canciones. Una pregunta que se me ocurre a mí ahorita, y que yo creo que todos los amigos quieren saber de aquí de Alex. ¿Qué es para ti el High Energy? Bueno, el High Energy es un estilo de música muy, obviamente, como lo dice su nombre, muy energético, bailable, muy alegre. Y fue por eso que me atrapó. Desde que yo tenía 10 años escuché la primera canción de High Energy, en el 83, y tiene algo, tiene magia esa música. Algo hizo que se quedó grabada en mi mente y hasta el día de hoy no puedo dejar de escucharla. Y como todos los que nos gusta el High Energy, pues pensamos que es la mejor música y todo, se respetan los gustos de cada quien. Pero el High Energy, aparte de todo, es una música muy bien hecha, muy bien elaborada, tiene unas letras muy hermosas. Tocó todos los temas sabidos y por haber, de desamor, de amor, de todo ese tipo. Y luego ese uso de la computadora y los sintetizadores, un sonido muy nuevo para su época, muy adelantado, diría yo. Y esas voces que le impregnaban a las canciones, no, mariposa. Por eso ha trascendido tantos años. Muy bien. De veras, es un gustazo a nuestros amigos que se encuentran aquí en la transmisión. Es un gusto tener aquí a Alex Mendoza. Un gran, pero de veras uno de los grandes DJs, así como lo dije en un principio. Nosotros, así como lo vemos, nos dicen, es un DJ que mezcla bonito. Así bonito. Recuerden, amigos, el primer tema y el último que ponga nuestro amigo Alex se va a llevar hasta allá, hasta su casa, una playera como esta que ya se nos cayó. Aquí está. Va de parte de Alex. El primer tema, o sea que piénsalo bien, cuál vas a poner. O ya, así, dime. Yo te vi, yo te vi en la transmisión y tú nos dijiste, si te vas a acordar, que todo donde tú te presentas es diferente. Sí, sí, así es. Entonces, yo digo que en esta ocasión va a ser diferente o más o menos, o cómo va a ser. No, obviamente aquí está, bueno, traje música más ad hoc, bueno, me refiero a High Energy clásico. Siempre que estoy representando a Montesquieu, Montesquieu siempre se distinguió por ser un sonido, obviamente, de High Energy. Estuvo entre los grandes. Yo lo vi. Algo muy diferente a muchas cosas, un concepto muy de fineza, de algo muy bonito. Diferente. Sí, sí, entonces, obviamente, tengo que poner High Energy, High Energy clásico. Además, así es este concepto y así va a ser hoy. Bueno, amigos, ya escucharon, yo de veras, ya te quiero escuchar, ya te quiero ver. No se lo vayan a perder, de veras, no le cambien, porque está Alex Mendoza y de veras, mezcla de a de veras. Entonces, le vamos a pedir a Alex que pase ya las tornamesas, listo. Recuerden, esto va por cortesía de Alex, Alex Mendoza. O sea, el primero y el último tema es se va a llevar la playera de la calidad auditiva de concepto, ¿sí? Para todos ustedes, se las enviamos hasta allá, hasta su casa. O sea, y con la invitación, recuerda que este problema que ya se está acabando, a mí no me gusta hablar ya de este problema que tenemos aquí en México. Ya estamos hartos. Yo también ya estoy hartos. Pero lo que sí, una vez que se te acabe este problema, que ojalá que ya sea pronto, vas a estar invitado en los eventos de concert, o sea, vamos a estar en varios lados. De hecho, ya tenemos algunas fechas, principalmente ya vamos a andar por allá, por Atizapán, Cuauquitlán, aquí en Escapotzalco. Vamos a estar en varios lados, o sea, presentándose la calidad auditiva con otros, algunos de nuestros compañeros sonideros, también de nuestros, pero con lo mejor del High Energy, llevándolos a ustedes. Y esto lo estamos haciendo para que sepan más de ustedes, ¿sí? De los grandes DJs como tú. Me parece perfecto, ¿sale? Bueno, entonces, vamos a dejar que pase a las tornamesas el buen Alex. No te pierdas de esa transmisión. Esta es la calidad auditiva. Y como siempre lo digo en los grandes eventos, trabajando como siempre para ti en tornamesas, Alex Mendoza. ¡Continuamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Don't you 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 Gracias por ver el video. 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 Do what you gotta do. Check it out. The rhythm's coming right on time. Everybody Do what you gotta do. 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 Do what you gotta do Do what you gotta do. Do what you gotta do. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Ahorita estaba oyendo toda la transmisión y es pura música de las clásicas, para mí de las buenas, yo soy de aquel tiempo, o sea que de veras sé excelentemente bien como todos nuestros amigos que han estado por acá. Mira, déjame decirte que mucha gente te manda saludos, muchos de nuestros amigos que están mandando saludos, bueno, tú la vas a ver después. Por ejemplo, mira, de allá nos están avisando de Cuautitlán, Huacalco, Chiapas, Atizapán, Veracruz, Azcapotzalco, San Pedro, desde Lima, Perú. Desde allá nos están viendo. Sí, un amigo mío, Pepe, les mando saludos, que seguramente ha de estar conectado. Estuvo conectado en la semana con Fly y compartió la publicidad y él está con unos grupos de Perú. Y qué bueno, porque ahí, ¿qué crees que les gusta mucho el Callener? Sí, pues les mandamos un saludo para los amigos de Lima, Perú, de aquí de Azcapotzalco, principalmente a los amigos de allá de La Reynosa, son, ahí estoy viendo por allá. Bueno, pues les mandamos un saludo a todos ellos del centro, a los amigos del centro, les mandamos un saludo también, de ahí del centro de la Ciudad de México. República de El Salvador, Los Ángeles también, bueno, de todos lados, este, de veras, es un gustazo tenerte aquí. Vamos a estar también muchos amigos DJs, este, por ahí ya tenemos una lista de todos nuestros amigos que quieren venir aquí a Estudio Concert, ahí los vamos a ir metiendo al Estudio Concert. Alex Mendoza está con nosotros hoy. Ya por ahí también, ¿cómo se llamó el último tema? Porque creo que ya tenemos, ya el ganador por ahí nos está diciendo, que ya tenemos ya nuestro ganador. Bueno, no lo digas, este, también ahorita vamos a compartir, próximamente va a estar nada menos y nada más a nuestros amigos que ya están conectados próximamente, Israel García, ¿sí? Hoy va a estar el DJ Israel García, por aquí lo vamos a tener el próximo viernes. Recuerden que este concepto es dedicado para los amigos DJs que están, ya están conectados y para homenajearlos, para decirles todo, ahora sé, todo lo que se merecen. ¿Por qué? Porque se merecen muchas cosas, nos hacen bailar, están allá atrás de las tornamesas y muchas veces, pues no sabemos de quiénes son. Y hoy, hoy sabemos quién fue Alex Mendoza. Te voy a invitar a que nosotros hemos hecho aquí una dinámica que nuestras estrellas vienen y firman aquí la pared de concerto, ¿sí? Porque las vamos a mantener aquí. Para que pases en este momento nuestra estrella, nuestra estrella el día de hoy está poniendo su autógrafo en el muro de los grandes DJs. Ahí nos está regalando su autógrafo, Alejandro Mendoza, así lo pone. Recuerden, amigos, que la próxima semana, a las nueve de la noche, aquí en Estudio Concert, hemos puesto aquí un escenario para que el DJ se sienta que está en los grandes eventos. En casa. En casa. Sí, es decir, ¿cómo te sentís el día de hoy? Fue un poquito nervioso porque la verdad, si se dieron cuenta, las mezclas del principio tenían su complejidad, pero bueno, creo que salieron bien y ojalá les haya gustado. Precisamente preparé un muy choc high clásico, muchas de las cuales ya nos escuchan en las tocadas, en los eventos. Sí, fíjate que eso es lo que te iba a decir. De veras, excelente set, aquí lo vamos a tener. A toda la gente sí se ve que les estaba gustando tu set que preparaste y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y también les mando un saludo y un agradecimiento muy especial aquí a mi esposa Gris, que me hizo a favor de acompañarme y a mi buen amigo DJ Roberto González. Algo que quieras agregar aquí para tus amigos que ya te están viendo allá. Bueno, pues solamente agradecerles el tiempo a ustedes, su hospitalidad y pues me sentí muy bien, me sentí como en casa, con viejos amigos como con Ricardo, que tiene muchos años que nos conocemos y ojalá les haya gustado a toda la gente lo que preparé. Amigos, no le cambien, vamos a tener grandes, grandes DJs aquí en Estudio Concert, la próxima semana Israel García con lo mejor de su música al estilo y a manera de Sonido Concert. Aquí estará Israel García. Bueno, pues gracias, gracias a ti. No, gracias a ustedes. No, 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 muchas gracias. Estuvo con nosotros el buen Alex Mendoza en Estudio Concert. Ahí está. Gracias. Gracias. Nos vemos hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Todo el staff técnico que está trabajando y transmitiendo para ustedes. Gracias. Su amigo Tavos despide de ustedes. Gracias. Su amigo Tavos despide de ustedes. Su amigo Tavos despide de ustedes. Su amigo Tavos despide de ustedes.